Hola, ¿cómo están? El día de hoy les queremos presentar nuestro increíble cono informativo. Nuestro cono informativo es increíblemente resistente a golpes e impactos. Cuenta con una base hexagonal. En nuestro cono informativo tienes la posibilidad de escoger el texto que gustes. También tiene la capacidad de desviar el tráfico en el momento que sea necesario. Que la seguridad vial continúe siendo prioridad de todos. Muchas gracias por tu atención.